Yo no sabía que eras tan visitado, Camilito, pero no sabes cuánto me alegra. Con permiso. ¿Tú podrías poner esto en el baño? Gracias. Te traje aquí tu cepillo, tu cepillo eléctrico favorito. Te traje tu shampoo y te traje tu spray. Ay, gracias, Sofía, no tenías que molestarte. Ay, no, yo sé. Y también te traje una tabla para que puedas navegar aquí con tus amiguitas. Ay, gracias. Y aquí tengo tu celular. Es que quiero consentirte mucho. Oye, ¿qué quieres comer? ¿Pollo o carne? Eh... carne. Carne, Sofía. Tú sabes que me encanta la carne. Camilio, soy carnívoro. Sí, sí, lo sé. Se ve. ¿Tú podrías comprarle la carne y de una vez bajar un poquito la luz? ¿Perdón? Oye, ¿pero qué clase de doctora es alta, Camilo? Es que ellas no se han dado cuenta, Camilio, de que yo no soy cualquier doctora, que soy tu doctora. Y si no les gusta, pues se pueden ir por donde mismo vinieron, ¿ah? Es que yo no sé, yo siento como que este cuarto está muy lleno y está cargado de gente. Y mi paciente tiene las visitas restringidas. Así que por favor se me llevan sus globitos, la camarita y todo lo demás que trajeron. Pero ya, se me van. ¿Qué? Se volvió loca la tipa esta, Camilo. ¿Haz algo? Vamos. Vamos. Ay, perdón, chicas, de verdad, perdónenme. Ella es la doctora y si ella dice misa, yo tengo que decir a Mel. Perdón. Bueno. ¿Ya oyeron? Bye. Hasta luego. Gracias por venir. Aquí está el currículo de Diana Mirabal. Están todos sus estudios de secundaria y superiores. Sin embargo, no aparece que estudió en Harvard. ¿Te das cuenta? Qué raro. ¿Por qué no lo pondría? Nadie oculta algo tan importante y tan bueno como un título de Harvard. Al contrario, cualquiera estaría orgulloso de eso. Y mucho más una chica de familia humilde. Que llegó aquí a base de esfuerzo y sacrificio. Imagínate, es Harvard. A menos que... ¿Qué? A menos que eso se pueda asociar con algo que no quieres que se sepa. Algo de ese pasado que quieres ocultar. ¿Algo? ¿O alguien? Eso es lo que tenemos que averiguar, Mon. ¿Qué es lo que quiere ocultar Diana Mirabal? ¿Qué es lo que quiere ocultar Diana Mirabal? Estos... son mis hombres. Félix. Dianita. Dianita. Félix. ¿Y para qué me trajiste aquí? ¿Por qué me expones a que nos vean juntos? Porque quiero que conozcas a tu familia. Somos una familia. Son mis hombres, pero también son tus hombres, mi amor. Félix. ¿Por qué no vas y traes la sorpresa que tengo para Diana? Pásale, Andrés. Adelante, Andrés. ¿Y ese chamequito? Es hijo de Diana Mirabal. La abogada que trabaja conmigo. ¿De Diana? Sí, sí, venimos a que conociera a Chabelita. Calladito el muchachito, ¿no? Un poco, sí, pero es muy simpático. Pues sí, fúele, pásale. Arriba está Chabelita. Lola, hija. ¿Qué fue, Pepe? Ni que hubieras visto un espanto. Pues como si lo hubiera visto, mi Lola. Es que mira, hija, como tú y Andrés se la viven peleando. Y él... ¿Qué? ¿Andrés está aquí? Acaba de subir. Está ahí arriba viendo a Chabelita con una visita inesperada, hija. El hijo de Diana Mirabal. ¿Cómo? ¿Cómo que el hijo? ¿No que era su hermanito? No, es el hijo de Diana Mirabal.